Ahora vamos a ver, están saliendo tres avisos de el Frente para la Victoria, no sé, es así el nombre del partido peronista, no sé, el Frente para la Victoria. Ustedes habrán observado que son los... nosotros tratamos de ser objetivos en la medida de lo posible, si bien cada uno tiene su pensamiento, es el partido político que no pone a sus candidatos en las fotos. El único que está apareciendo ahora es Scioli, lo han borrado bastante a Kirchner de la participación porque... Forma parte de la estrategia. Es parte de la estrategia, si se hace hincapié en el nombre, el eslogan es nosotros hacemos, ellos usan como latillo tanto Scioli como Kirchner que ellos hacen, está bien, es lo que corresponde. Pero es lo que tiene que hacer, pero usted aplaude al cartero cuando le trae la carta. No, trajo la carta como correspondía, no hay por qué aplaudirlo. Y además no es que uno tome partido o hable en contra de los actuales candidatos del gobierno, sino que en realidad son los que están gestionando y los que ponen a consideración. Hay tres piezas publicitarias que no sabemos de quiénes son porque no lo dicen, suponemos que está la mano de Braga Menéndez detrás, que son tres avisos testimoniales. Testimoniales. Tan testimonio. Esta gente, el aviso que nosotros vamos a escuchar, es una señora mayor que se llama Anastasia Sánchez. A ver, acá está Germán haciendo que no tiene el audio, pero a ver, ¿tiene que estar? A ver, bueno, les vamos contando un poco de qué se trata. Es un aviso, dice FP, Frente para la Victoria, abreviado Germán. Está una señora sentada en su casa, en la puerta de su casa, una señora de 91 años, que dice ser Anastasia Sánchez, con un número de DNI, 38.753. ¿Me deja hacer un paréntesis? ¿Me permite? Para que la gente entienda el testimonio, esto es como en cine. Hay películas que están basadas en hechos reales y otras que son de ficción. Cuando en publicidad se apela a los testimoniales, se está diciendo, sobre todo cuando se pone el número de documento, es decir, esta persona es real, ¿sí? Correcto. Este número de documento es real. Exacto. Aparece, acá estamos hablando de la perla, que no la vamos a leer todavía. Es como cuando, por ejemplo, aparece un doctor hablando de un determinado producto. Dice, bueno, esto es bueno para la salud, yo lo digo porque soy el doctor Mengeche y esta es mi matrícula. O sea, aparece obligatoriamente el número de matrícula. Exactamente. Quiere decir, esto no es ficción. No. Esta señora se llama Anastasia Sánchez y tiene ese número de documento. Debería ser así. Vamos a escuchar el audio. Hay tres avisos hechos en la misma temática. Una es la de la señora Anastasia Sánchez, la otra es de un obrero, que no lo tenemos. Y una tercera es de este señor Juan Alberto Punteri. Juan Alberto Punteri. Que es mini empresario. Vamos a escuchar primero el audio para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. El audio de esta señora que está sentada en la puerta de su casa. Acá es humilde de barrio de la localidad bonaerese. Soy Anastasia y tengo 91 años. Saben las cosas que vi. Ahí se muestra la imagen del Perón. Un país hermoso, con gente feliz. También la pasé fea y disimila. Mucha injusticia y mucha pobreza. En un país tan rico como es el nuestro. Mentirosos. Lleno de mentirosos y charlatados. Que prometía, prometía. Y el helicóptero cuando la rueda que se va. Hasta la jubilación nos bajaron. Me enojé mucho en todo el pecado. Muestra su documento. Porque no soporto perder siempre a los mismos. Yo sabía que alguien se iba a enojar como yo. A mí no me pagaron por salir acá. Me pagaron a mis nietos y a mis bisnietos. Dándoles de nuevo un futuro. En la vida las cosas se consiguen peleando. Defendamos los hechos para poder. Nosotros hacemos que inerciales frente justiciadistas para la victoria. De esta forma tratan de blanquear el mal humor del presidente. Exactamente. Bueno, lo que nosotros, la parquita que nosotros tenemos, es decir, la señora Anastasia Sánchez, 038753 es el número de DNI que aparece, no figuran los padrones. No existe en el padrón. No existen los padrones. Aparte, ¿sabe una suspicacia? Sí. Anastasia, por la edad, me hace recordar la historia de Anastasia Romanov. No sé quién es. Era la hija del último zar ruso, que fue la única que se salvó de la masacre de la familia. ¿Lo digo por qué? Porque esto de Anastasia, la edad, medio llevado por ese lado, parece un poquito de imaginación más que de hecho real y testimonial. Bueno, pero como he dicho desde al principio, nosotros tenemos, y esto es lo más importante que queremos remarcar, ya nos estamos yendo, es el que aparece en uno de los comerciales, es un empresario, un mini empresario, que a él le fue bien, que a él le fue mal, ¿no? Es decir, él cuenta su historia. ¿Se hace llamar? Dice llamarse, él se hace llamar Alberto, y aparece sobre impreso. Juan Alberto Punteri. 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 Nos llamó la atención en el apellido Punteri. No hay muchos punteris en la guía. Buscamos, como estaba haciendo hoy Esteban, en el padrón oficial, con el número de DNI de este señor, Punteri no aparece. Aparece Zapata Sergio. Con ese número de documentos. Con ese número de documentos, Zapata Sergio vive en San Rafael. ¿Y vota en? Y vota, sí, vota en la mesa 40, ubicada en Pedro Julián Ortiz, o Las Coaga, 1380 Pueblo Diamante. Es decir, este número de documentos que aparece correspondiente en la publicidad a Juan Alberto Punteri, que es el 14, les digo para que lo busquen los que tengan ganas, entre 14.654.625, 14.654.625, ese DNI corresponde a Zapata Sergio. No corresponde a Punteri, el hombre que aparece hablando es decir, la señora Anastasia no está en los padrones, y este señor Punteri no existe en los padrones y ese DNI no le corresponde. Entonces, la fuerza de ese aviso es que la credibilidad de quien está hablando, que está diciendo, me va bien ahora, con número de documentos y todo, y sin embargo, es mentira. Es una gran mentira, pero aparte, la agencia tendría que haberse preocupado por eso. Exactamente. Porque hay toda una intencionalidad. Si es testimonial, es testimonial, señores, no mientan, no pongan un documento que no existe, y si no, no pongan que no es testimonial. Ya para despedirnos, quieren subir, si ya viene el celular, no hay problema, vamos, acá se enseña que nos están esperando, no hay problema. Si quieren subir a internet, ponen BIN MDP, pongan BIN MDP, subido hoy, cuando van a la parte, y van a ver este aviso, con el sobreimpreso que nosotros decimos, donde claramente se ven los números de documentos, el nombre y apellido, y nos estamos refiriendo al supuesto, que dice llamarse Juan Alberto Punteri. Que por ahí se llama Punteri, pero es una mentira. O es Punteri, o es Punteri, por ahí está la profesión. Bueno, un abrazo grande. Buen fin de semana, gracias por estar, y a los que nos vinieron a visitar, vuelvan tranquilos. Y nos vemos, si Dios quiere, el sábado que viene, el programa número 34. Suerte para todos. ¿Qué le vas a comprar a tu papá? Y ahí estoy, entre una afeitadora, un pijama, un DVD de perales, o una mesa de ping pong. De todos los regalos del mundo, vos sabés cuál es perfecto para tu papá. Comprá el regalo del Día del Padre con Tarjeta Mira en tres y seis cuotas sin interés, y con diez por ciento de descuento. Tarjeta Mira, es muy bueno tenerla. Consulta por comercios adheridos en nuestros locales o en www.tarjetamira.com.ar Mal tiempo Buen tiempo Todo el tiempo Por Canal 79 Las 24 horas Con vertidos neumáticos usados en flamantes Bridgestone Plan canje de milla neumáticos Aprovecha y anda seguro Todas las tarjetas, seis cuotas sin interés Milla neumáticos Independencia y Falucho Convertimos tus viejos cassettes de video a DVD O al formato que desees Videoconversión Llámanos 491-6845 Acompañaron al blanco y al negro Universidad Atlántida Argentina Para que le pongas un título a tu vocación Webpack Otro servicio de 47 flete Otro servicio que funciona Canal 79 Todo el tiempo a las 24 horas Milla neumáticos Dos millas para miles de kilómetros seguros Tarjeta Mira Es muy bueno tenerla Al fin terminaron Vaya individuos estos Y para esto me llamaron tantas veces Las cosas que hay que hacer por un puñado de dólares Este país en realidad es muy generoso Oh my god It really is